santiago buitrago en la general se encuentra puesto número 29 a 303 y lo bueno y lo importante es que hoy llegó con el pelotón estuvo atento y se vio que pues el golpe a pesar de la mala noche que él mismo dijo que había pasado no fue tan grave y nos da esperanza para lo que queda de la vuelta españa 2023